Vale. La vez pasada estábamos viendo, pues, bueno, la vez pasada fue, de hecho, ayer. Estábamos viendo cómo racionalizar, pues, algunas cosas, ¿recuerdan? Quedamos racionalizar, pues, esto del denominador cuando tenía una raíz, ¿no? Vimos algunos casos interesantes. Vamos a ver uno más que también está interesante. Usa una técnica un poquito usual en distintos contextos. Y vamos aquí a racionalizar esto, ¿ok? A ver, la vez pasada vimos cómo racionalizar cuando en el denominador había una raíz cuadrada. Vimos también un ejemplo de raíz cúbica. Se podría seguir con raíz cuarta, quinta, sexta, séptima, prácticamente el índice que quieran. Ahora las cosas son así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que quitar, pues, ya no solo una raíz cuadrada, de hecho son las dos. Hay que quitar dos raíces cuadradas. Y esto se soluciona, pues, quedamos que hay que multiplicar esto, esta expresión de aquí. Hay que multiplicarla por un 1, de tal manera que, pues, este 1 puede escribirse de la manera que sea algo entre eso mismo algo. Tiene que ser siempre lo mismo arriba y abajo, para que no vaya a causar algún número distinto de 1. Y entonces, aquí lo que hay que hacer es, pues, ver qué colocar en la parte de abajo para que estas raíces se quiten, ¿de acuerdo? Y este es un pequeño truquito estándar que se utiliza, pues, en distintos contextos, les estoy diciendo, aquí, este. Y lo que vamos a hacer es multiplicar por una cierta cosa especial, que se llama el conjugado de esta expresión. Esta expresión es un primer término más, ok, más, un segundo término. El conjugado de esta expresión no va a ser otra, sino que el primer término menos el segundo término. Entonces, aquí colocamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es multiplicar por el conjugado. Usualmente así se le llama, pues, conjugado. Tiene varios nombres, pero, pues, el usual es este, ¿no? Del conjugado. ¿Quién es el conjugado de raíz de X más raíz de Y? El conjugado es raíz de X menos raíz de Y. Ese es el conjugado. Y esto, para que se vuelva un 1, pues, hay que multiplicarlo también aquí arriba y aquí abajo. Ahora, ¿por qué es que esto va a eliminar estas raíces? Pues, ahorita lo vamos a ver. Esto, de hecho, es un primer ejemplo de un producto notable. El producto notable que aquí se está utilizando, si quieren también lo pongo aquí con este color. Hay un producto notable, ok, producto notable, aquí le vamos a poner, hay muchos, hay muchos. Este es binomios conjugados, se les llama. Binomios conjugados, porque precisamente uno tiene, ambos tienen primer término igual, segundo término igual, en un caso va con más, en otro caso va con menos, y el producto notable es el siguiente. A más B, por A menos B, tal vez ya lo conozcan, si no lo conocen se les presenta ahorita. Es A cuadrada menos B cuadrada. ¿De acuerdo? Ese es el producto notable. Primer término, segundo término, en ambos casos primer término igual, segundo término igual, en un caso con más, en otro caso con menos, que es como aquí. ¿No? Y esto es primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Queda una diferencia, se llama esta diferencia de cuadrados. En este caso, entonces, pues ya, al momento de multiplicar esto de aquí, uno por esta resta, es esa resta, ok, raíz de X menos raíz de Y, y abajo, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar esta expresión al cuadrado menos, ¿de acuerdo? Según el producto notable este de aquí, esta otra expresión al cuadrado. ¿Y cuánto es el cuadrado de la raíz cuadrada de X? Cuadrado de la raíz cuadrada. Puedes multiplicar raíz cuadrada de X por raíz cuadrada de X. ¿Y cuánto quedamos que da eso? X solamente. Es la definición de la raíz cuadrada de X, ¿recuerdan? No, entonces, simplemente aquí va a quedar X menos quién. Y eso es todo. Ya se quitaron los radicales de la parte de abajo, ¿de acuerdo? Este es un casito un poquito, pues, particular, de, pues, cuando tienes este tipo de dos raíces, y utiliza este producto notable que es binomios conjugados, que da una diferencia de cuadrados. El contrario, el paso contrario, ya se verá más adelante con un poco más de detenimiento, el contrario del producto notable, digamos, el regreso es la factorización. Y se dice que la factorización de una diferencia de cuadrados, pues, es colocar como binomios conjugados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Esto era importante porque este producto notable sale varias veces. También, esto del conjugado sale varias veces también. Factorizar una diferencia de cuadrados como el producto de binomios conjugados sale muchas veces. Y ver el producto de dos binomios conjugados como una diferencia de cuadrados sale varias veces. Entonces, ahí está cómo se racionalizaba esto, ¿vale? Es un ejemplo más. ¿Vamos bien? Les damos tantito chance de que, pues, anoten, por favor. Acá vamos a colocar lo que sigue. Mientras tanto, yo lo voy colocando. Ustedes, pues, adelante, anoten, anoten, anoten. Lo que sigue. Bueno, un pequeño repaso de esto también no está mal. Esto también va a estar importante. Y después nos vamos con esto. Sí. 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 Vamos a ponerle así. ¿Continuamos? ¿Así está bien? Ah, va. Este. Bien. Sí, seguimos. Bueno, ahora entonces vamos a poner esta expresión, esta multiplicación de dos radicales, ¿no? La raíz cuadrada de X por la raíz cúbica de Y en un solo radical. En un solo. Esto es cuando tienen distintos índices los radicandos. De hecho, podrían ser más, ¿eh? Podrían ser tres radicandos o cuatro radicandos o muchos radicandos. Lo hago en el caso de dos radicandos, de dos radicales. Pero, bueno, esto podría continuarse para muchos, muchos otros. Y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Aquí el índice de la raíz es dos. Es X a la un medio, ¿de acuerdo? Aquí el índice de la raíz es tres. Es Y a la un tercio. Hay unas fracciones ahí. La fracción del un medio y la fracción del un tercio. De alguna manera, para poder operarlo y para poder dejarlo todo como una sola raíz, tenemos que jugar con esas, o con un solo exponente fraccionario, si lo quieren ver así. Un radical es un exponente fraccionario. Tenemos que jugar con este un medio y con este un tercio a algo que sea común a ambas partes. Tanto al un medio, a la raíz cuadrada, como al exponente de un tercio, a la raíz cúbica. Y entonces aquí lo que se hace es lo siguiente. Lo que se utiliza es, si este dos es de denominador porque es X a la un medio, y este tres es de denominador porque es Y a la un tercio, si están de denominador el dos y el tres, ¿qué es lo que hacen usualmente cuando quieren operar fracciones? Suma de fracciones, resta de fracciones, cosas de ese estilo, con distintos denominadores. ¿Qué buscan en los denominadores? Un denominador común. El común denominador, de hecho, se le llama. El común denominador es el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, vamos a buscar un índice que sea común a este y a este, que sea, hay varios, ¿eh? Hay un montonal de índices, pero vamos a buscar de alguna manera el más pequeñito de los índices, que sea común a ambos, que es en este caso, seis. A ese número se le llama mínimo común múltiplo. Ok. Entonces, por aquí lo voy a anotar. MCM se le llama mínimo común múltiplo. De dos y de tres. ¿Qué es el mínimo común múltiplo de dos números? Es de dos números enteros. Esto no puede sacar mínimo común múltiplo de números con parte decimal, no cero. O sea, de 1.5 y 2, por ejemplo, no se puede. Es entre enteros. Y es el entero más pequeño, por eso el nombre de mínimo, el entero más pequeño que es múltiplo de estos dos números a la vez. Entonces, seis es múltiplo de dos, dos por tres da seis. Seis es múltiplo de tres, tres por dos da seis. Es el más pequeñito. Hay un montonal. Sesenta también es un mínimo común, es un común múltiplo, ¿eh? Es un común múltiplo de dos y de tres. Es dos por treinta da sesenta. Tres por veinte da sesenta. Entonces, sesenta es también un común múltiplo de dos y de tres, pero no es el mínimo común múltiplo, porque no es el más pequeñito, ¿no? Se podría jugar también con el sesenta. O con algún otro común múltiplo. Usualmente se hace este, insistimos, para ir bajando las cuentas y para que las cuentas, pues, queden lo más reducido posible. Y entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Esto lo vamos a transformar, de alguna manera, a una raíz de seis. De acuerdo, raíz de índice seis. Que es lo siguiente. Vean esto como exponente de un medio. Esto es x a la un medio. ¿Cuántos sextos son un medio? Lo vimos ayer. ¿Cuántos sextos son un medio? Recordatorio de fracciones. Tres sextos. Tres sextos, ¿de acuerdo? Tres sextos son un medio. Saquen la mitad a todo, al tres y al seis. Da uno y da dos. ¿Ok? Tres sextos son un medio. Entonces, esto lo podemos ver como lo siguiente. ¿Por cuánto hay que multiplicar el dos para llegar a seis? Tres. Entonces, este uno de aquí, también lo multiplicamos por tres. Esto finalmente es x a la tres sextos. x a la tres sextos es, simplificando el tres sextos, x a la un medio. Que es esto de acá arriba. Y acá repetimos este procedimiento. ¿Por cuánto hay que multiplicar el tres para llegar al seis? Dos. Entonces, este exponente de uno, también se multiplica por dos. Y queda esto. Y esto ya se puede ver como un solo radical. Raíz de índice seis de esto, por raíz de índice seis de esto, es raíz de índice seis, es una sola raíz del mismo índice seis, multiplicando estos dos de adentro, que son x cúbica y cuadrada. ¿Vale? Y eso es todo el ejercicio. Entonces, para que vean cómo, cuando tienen dos radicales diferentes, de índice distinto, lo pueden poner con un radical de un índice común. Y este índice común es el mínimo, lo obtienen con el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales. Si este ejercicio no hubiese sido de dos radicales y tuviesen diez radicales, hay que buscar el mínimo común múltiplo de los diez índices de la raíz. ¿Vale? Pero se puede hacer eso. Entonces, ahí tienen otro. Esto ya está. Esto también ya estaba. Esto ya está. Esto. Esto es muy importante. Fíjense lo que sigue. Sí, lo que sigue. Vale. Vale. A ver, vamos a inventarnos una expresión. Pues le vamos a poner números bajos. Este es x cuadrada, y cúbica. Si quieren aquí z séptima. Y aquí, raíz de índice, ¿qué les gusta? ¿Seis? Sí, de índice seis. Vamos a ponerle índice seis. De x por y. Bien. Colocar todo dentro del radical. Es decir, este dos hay que meterlo al radical. Esta x está ahí, esta de adentro. Este dos hay que meterlo. Esta x cuadrada hay que meterla. La y cúbica y la z séptima. ¿Vale? Hay que meterlas adentro del radical. Esto es muy importante porque esto es una situación de introducir y sacar cosas del radical. Y hay que ver ahí, hay que jugar con las potencias. Entonces, fíjense, todo está en el índice. Así como acá lo vimos con los índices y vimos, bueno, el dos para convertirlo en seis, el tres para convertirlo en seis. Y aquí multiplicábamos por tres, entonces este también. Y este multiplicábamos por dos, entonces este también. Este tipo de cosas. Aquí lo que hay que hacer es ir elevando. ¿Quién es el índice de la raíz ahí? Seis. Entonces, fíjense. Vamos, de alguna manera, para poder repetir esta técnica de poder colocar con raíz de índice seis de algo por raíz de índice seis de otra cosa y ya colocar raíz de índice seis de esto por esto, nada más metiendo lo que está dentro de los radicales en un solo radical para poder introducirlo aquí. Lo que hay que hacer es ver aquí alguna raíz de índice sexta de algo, aquí también una raíz de índice sexta de algo, aquí también, aquí también, y aquí ya está, y entonces ya juntar todo. ¿Cómo vamos a hacerle para ver las raíces de índice sextas? Bueno, este dos, primero le vamos a poner raíz de índice sexta. Y esto es como lo siguiente, cuando ustedes suman un tres, ¿qué le tienen que hacer para, con la resta, que es la operación contraria a la suma, ¿qué tendrían que restarle? Cuando le suman tres en una expresión, la que sea, ¿qué tendrían que restarle a esa expresión para que quede exactamente igual? Menos tres, ¿vale? Neutro aditivo. Ahora, neutro multiplicativo, si multiplican algo por 20, lo tienen que dividir también entre 20, que es lo que hemos estado haciendo, o la misma expresión, como sea, ¿no? Este, si multiplican por algo arriba, tienen que multiplicar por eso, o dividir por eso mismo también, para que quede un uno y no haga nada. Si sacan raíz sexta, ¿qué es lo contrario a la extracción de raíz? ¿Y qué tendrían que hacer para que este dos quede intacto? ¿Qué es lo inverso? Así como lo inverso la suma es la resta, lo inverso es la multiplicación, es la división, ¿qué es lo contrario de sacar raíz? ¿Elevar potencia? Elevar potencia. Y en el caso de raíz índice 6, ¿qué es lo contrario de sacar raíz sexta? Elevar a la sexta. La sexta potencia. ¿Sí está bien? Entonces, este 2, también se eleva a la sexta potencia, ¿vale? Para que todo quede intacto. De hecho, justo, este 6 que está elevando, con este 6 de exponente, de índice de la raíz, se cancelan entre sí. De hecho, esto véanlo como 2 a la 6 entre 6. No, porque finalmente es esto. 2 a la 6 entre 6. ¿Cuánto es 6 entre 6? Es este 1 que está aquí. ¿Va? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Análogo. Raíz índice sexta de x a la cuánto. A ver. Fíjense, está cuadrado. No sé si a la 8 o a la 12. Fíjense, ¿quién es el que hay que elevar a la sexta potencia? La x, ¿no? La x cuadrada. Hay que elevarla a la sexta potencia, ¿vale? Si quieren, lo ponemos. No, esto a la sexta potencia. Y bueno, lo ponemos con todas estas para de una vez, y ahorita desarrollamos, hacemos cuentas. No, no, no es muy... ¿Cómo decirlo? Pues no es mucho procedimiento tampoco, entonces lo podemos anotar completo. Este también se eleva a la sexta. Y luego aquí, raíz índice 6 de z a la séptima, que también va elevada a la sexta. Y luego, raíz índice 6 de x por y. Y luego, bueno, esto ya está. Raíz sexta de 2 a la sexta. Y acá es la raíz sexta de x a la cuánto. Potencia de potencia. ¿Qué pasa con los exponentes cuando se saca potencia de potencia? No. Recordatorio. Se multiplican. 6 por 2 es 12. ¿Vale? De hecho, fíjense, esto veanlo como x a la 12 entre 6. ¿Cuánto es 2 entre 6? 2. Esto es esto. ¿Sí está bien? Y bueno, y los que siguen también, ¿no? Van a ser lo análogo, ¿no? Esto es esto, es 2 a la 6 entre 6, que es 1. 2 a la 1, que es esto. ¿No? Y así nos seguimos. Raíz sexta de y a la... ¿Cuánto es esto? 18. Bien. Y raíz sexta de z a la cuánto. 42. 42. Por la raíz sexta de x por y. Y finalmente, introducir todo en un solo radical. Raíz sexta, ya lo ponemos así. ¿De quién? A ver, el 2 a la sexta, como no hay más base 2, se queda como 2 a la sexta. El x a la 12, con este x, ¿cuánto va a ser? 13. Bien. El y, ¿a la cuánto va a quedar? 19. Y z queda a la 42. Y ahí está, ¿va? ¿Dudas con ese? Es importante, ¿va? Yo creo que en el futuro se van a ir haciendo otros ejercicios que van a involucrar esto. Pero bueno, por ello se los presentamos ahorita. Bien. 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 ¡Gracias! Bueno, lo que sigue es esto. Esto va a ser importante. ¡Gracias! ¿Continuamos o les esperamos todavía un poquito? Fíjense ahora sí en lo siguiente. Lo que vamos a poner a continuación, ya lo habíamos comentado en algún momento y en ese momento, yo creo que yo ya se los había comentado, yo ya les había dicho, más adelante veremos esto con mayor detenimiento. Algún día en la vida, esto se verá con mayor detalle. Bueno, hoy es ese día en la vida. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto de las raíces de índice 2, de índice 3, de índice 4. En algún momento les comentamos que cuando sacaban una raíz, por ejemplo, cuadrada, a ver, recuerden, si quieren le pongo el índice, para que no haya confusión ahorita. A ver, la raíz cuadrada de 4. ¿Quién es? 2, porque 2 por 2 da 4, ¿no? Y hay un detalle ahí que les habíamos comentado, en el caso de las raíces cuadradas. No sé si lo recuerden, si no, va el recordatorio y lo vamos a ver con detenimiento. ¿No lo recuerdan? Por ahí, un pequeñito detalle. ¿Raíz cuadrada de 4 quién es? ¿Así nada más a secas? ¿2? Algo por ahí. Bueno, a lo mejor, tal vez en este momento no lo estén recordando. Es de ahora en adelante que lo tienen que recordar con mucho mayor cuidado. ¿Va? 2 y menos 2. 2 y menos 2. ¿Va? ¿Qué va? Pásenle, por favor. Sí. Pasen, pasen, pasen. 2 y menos 2. ¿Recuerdan eso? 2 y menos 2. ¿Cuál es el recordatorio? A ver, ¿cómo es ese recordatorio? A ver, recuérdenlo ahora ustedes. Bien. Cuando se extrae una raíz cuadrada en los reales, siempre va a haber dos soluciones. La positiva y la negativa. Si tienen la positiva, tienen la negativa. Si tienen la negativa, tienen la positiva. Nada más le cambian el signo. No, pero aquí es 2 y menos 2. Este recordatorio lo vamos a colocar aquí. Uy, este color está muy mal. Esto está mejor. Sí. 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 En las raíces cuadradas, no solo en las raíces cuadradas, sino en las raíces de índice par. Raíces cuadradas, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, etcétera, etcétera, etcétera. En reales, siempre hay dos soluciones. En las raíces, bueno, cuadradas, de índice par le vamos a colocar de una vez. Entonces, de índice par, ok, de índice par, siempre existen dos soluciones. Así que ahora le ponemos aquí, más o menos. Ya. Y vamos a tener que poner algo también muy importante. Muy importante. Es un detallito, por ahí. Pero, como ya hablamos de este tipo de números, ya lo podemos colocar en los reales. En los reales. Siempre existen dos soluciones. En los reales. Hay otros números que extienden a los reales. ¿Se acuerdan de cuáles son los números que extienden a los reales? Conjunto mayor de números. ¿Qué contiene a todos los reales? ¿Cuál? Los complejos. Los que tienen parte real y parte imaginaria. Los complejos. En los complejos, las raíces cuadradas tienen dos soluciones. Y las raíces cúbicas tienen tres soluciones. Y las raíces cuartas tienen cuatro soluciones. Y las raíces índice cinco tienen cinco soluciones. Y las raíces índice seis tienen seis soluciones. Y así te sigues. De hecho, eso es algo muy importante que es parte de otro teorema muy importante. Se llama teorema fundamental del álgebra. Toda ecuación de grado n, polinomial, tienen los complejos n soluciones. ¿De acuerdo? N soluciones. No nos meteremos ahorita mucho en esto. De hecho, si quieren sacar las raíces cuartas de, no sé, de 16, por ejemplo. En reales es más dos y menos dos. Porque dos por dos por dos por dos da dieciséis. Y menos dos por menos dos por menos dos por menos dos también da dieciséis. Ahí están las dos reales. Hay otras dos que existen para completar las cuatro, pero esas ya no son reales. Entonces, no las tomaremos en cuenta aquí. ¿De acuerdo? Simplemente, en las raíces de índice par, siempre existen dos soluciones en los reales, que son la positiva y la negativa. En el caso de las cuadradas, que es el más sencillo, ahí sí siempre va a haber dos soluciones. Entonces, siempre y cuando, aquí le vamos a poner, siempre y cuando, siempre y cuando, bueno, si quieren de este recordatorio, ah, ya lo puse un poquito mal, pero bueno. Raíz de x tiene dos soluciones, siempre y cuando la x sea estrictamente positiva. ¿Ok? Cuando la x sea estrictamente positiva. Ahí está. Siempre y cuando, bueno, raíz de x tiene dos soluciones, la positiva y la negativa en los reales, siempre y cuando la x sea positiva. Esa es la cosa, ¿de acuerdo? Ah, ya, lo voy a poner bien. Porque si no, se pueden llegar a confundir un poquito más. De hecho, esto puede llegar a dar un poco de confusiones, por esto de que se manejan sistemas numéricos distintos. Sí. Menos dos sería raíz cúbica de menos ocho. Pero raíz cúbica. Y ahí no va a haber dos soluciones. De hecho, en reales va a ser la única solución que vas a tener. Si hay otras dos, de hecho, porque son tres, pero van a estar en complejos ya. ¿De acuerdo? Van a estar ya en complejos. De hecho, en el caso de las raíces cúbicas, en reales va a haber una. Y solo una. En reales. Las demás ya van a tener parte real y parte imaginaria. Y en la quinta y en la séptima. ¿Vale? Sí. Sí, ahí sí. Ahora, y fíjense también. Sí, lo voy a poner así. Raíz de x, raíz cuadrada, si quieren le pongo aquí el índice 2. ¿Ok? Raíz cuadrada de x siempre tendrá dos soluciones. Tendrá dos soluciones. Voy a ponerle así. Si quieren le pongo la positiva y la negativa. Siempre y cuando hay una pequeña condición que tiene que cumplir la x. Siempre y cuando esto sea estrictamente positivo. Como es el caso de aquí. El 4 es positivo estrictamente. ¿No? Y ahí están la más, la de más y la menos. Tendrá dos soluciones. Además, estas dos soluciones. Estas dos soluciones. Una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Las dos van a estar en los reales. ¿Ok? Las dos van a estar en los reales. ¿Qué pasa con raíz cuadrada de x? Salud. Cuando la x es igual a cero. Así, exactamente cero. Raíz cuadrada de cero. Un número que multiplicado por el mismo de cero. Cero. ¿Y el otro? No hay el otro. Más cero y menos cero son el mismo. Ahí nada más hay una solución que es el cero. ¿Ok? Entonces, raíz cuadrada de x cuando x es cero. Es cero. Ya. No, este es un punto, este es otro punto. Y ahora, raíz cuadrada de x cuando la x es negativa estrictamente. Ejemplo. A ver, raíz cuadrada de menos cuatro. Un número que multiplicado consigo mismo de menos cuatro. ¿Quién? Más menos, ¿quién? Más menos dos por menos dos les creo que de menos cuatro. Pero no es el mismo número. Un número es más dos y otro número es menos dos. Tiene que ser el mismo que multiplicado por el mismo de menos cuatro. Fíjense, supongan que sí existe. Supongan que existe un número que multiplicado con el mismo da menos cuatro. Suponganlo. Insisto una vez más. Supongan. Ese número puede ser de tres. De hecho, se llama ley de la tricotomía. Lo vimos. Es una axioma de los reales. O es positivo, o es igual a cero, o es negativo. ¿Positivo por positivo? Positivo. ¿Cuál les puede dar el menos cuatro? Es negativo. Si es cero, cero por cero da cero, no es menos cuatro. ¿Y si es negativo, negativo por negativo? Positivo también. ¿Qué es lo que pasa? La raíz cuadrada de menos cuatro no existe en los reales. No hay un número real, no hay número real alguno que multiplicado consigo mismo dé menos cuatro. No hay número real alguno. Entonces aquí vamos a poner raíz cuadrada de menos cuatro no está en los números reales. No existe. No hay forma alguna de que ustedes encuentren un número real que multiplicado con el mismo les dé menos cuatro. ¿De acuerdo? No la van a encontrar. Sin embargo, aquí viene una pequeña sorpresa. Y esta sorpresa va a estar interesante. Fíjense cuál es la sorpresa. Esa sorpresa la vamos a poner acá. Entonces vamos borrando todo esto. Esta historia ya se va. Y de hecho esto va a tener que ver con el uso de los radicales. En particular esta propiedad de que la raíz de varias cosas, no una raíz por otra raíz por otra raíz, es la raíz de todo lo de adentro. Lo pueden utilizar de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Sale? Pueden separar. Si lo utilizan de abajo para arriba, pueden separar raíces. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Antes, ¿sí se convencieron de que no hay número real que multiplicado consigo mismo dé menos cuatro? ¿Ok? Tricotomía. O positivo, o negativo, o cero. No hay forma alguna de encontrar un número real que multiplicado consigo mismo dé menos cuatro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si quieren ya no voy a anotar el índice de la raíz. Entonces, entiendan, por favor, que es raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Ya ahorita vamos a manejar raíces cuadradas. Entonces, por simplicidad, ahorita ya no anoto el índice de la raíz. Asuman, se supone que es dos. Es dos cuando no se anota. Fíjense, este menos cuatro lo vamos a anotar de la siguiente manera. Lo vamos a anotar como cuatro por menos uno. Cuatro por menos uno es menos cuatro, ¿verdad? Vale. Y ahora aquí, de alguna manera, vamos a utilizar, supongamos que se puede volver a utilizar esta propiedad, pues en este tipo de raíces que, pues luego, como que una sí va a estar definida y como que la otra está un poco extrañita, que es la separación. La raíz de un producto se puede ver como el producto de raíces. Por eso les decía, utilícenla de abajo para arriba. Entonces, aquí, esto lo vamos a separar como la raíz cuadrada de cuatro por la raíz cuadrada de menos uno. ¿Por qué? Pues porque esta sí es fácil. Esta ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto es? Dos. De hecho, es más dos y menos dos. ¿Ok? Dos, vamos a dejarla ahorita, si quieren. Dos. Más dos o menos dos, insisto, pero dos. Por la raíz cuadrada de menos uno. ¿Y qué pasa con la raíz cuadrada de menos uno? Busquen algún número real que he multiplicado consigo mismo de menos uno. Otra vez es la misma historia. O es positivo, es negativo o es cero. Y en cualquiera de los tres casos, no hay forma alguna de que ese número sea positivo, negativo o cero. Por él mismo, les dé menos uno, les dé algo negativo. No hay manera. Este va a ser un número muy especial. Y este número es un número muy especial porque, les platico una pequeñita historia, pues, un poco mal contada. En algún momento de la historia de la ciencia, hace, en el siglo XVIII creo fue esta situación, tuvieron un problema de electricidad muy importante. Y este problema de electricidad en algún momento se redujo a la solución de esta ecuación. Había que resolver esta ecuación. Y la solución de esta ecuación implicaba, implicaba, x cuadrada más uno igual a cero, implicaba, bueno, se puede factorizar ahí, pero implicaba, de hecho, también que x cuadrada fuese menos uno. Y, extrayendo raíz de ambos lugares, implicaba que la x sería la raíz cuadrada de menos uno. Es decir, implicaba la existencia de este como un número, y justo, pues, no, no hay número real alguno. O sea, esto no va a ser un número real. No hay número real que multiplicado con el mismo de menos uno. Entonces, esto, pues, no existe, no existía hasta ese momento, y entonces esta ecuación no se podía resolver. Sin embargo, el problema era tan importante que la solución fue, bueno, en el sistema de los números reales, esta ecuación no tiene solución. Pero para poder resolver este problema que les digo, que era un problema muy importante, había que resolver de alguna manera esto. Y fue ahí cuando, entonces, esto, que es lo que está aquí, cobró sentido como lo siguiente. Si esto no está en los números reales, si no hay número real, alguno que pueda representar a la raíz cuadrada de menos uno, te tienes que inventar, entonces, otro sistema de números para que esto pueda ser considerado como un número. Como un número real no va a ser. No funcionan ahí los reales. Tienes que inventarte otro sistema de números. Tendrías que ampliarlo. Y ahí fue donde salieron los números complejos. ¿Vale? Ahí fue donde los extendieron. Y a esto, que es a la raíz cuadrada de menos uno, se le da un nombre muy, muy especial. Se le llama unidad imaginaria. Y se le denota con la letra I. A esto se le llama unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Es el uno, así como el número uno, el número uno que ustedes conocen, es la unidad del sistema de los reales, del eje de los reales en el plano complejo que ya vieron. Esta es la unidad del eje imaginario en el plano complejo. Unidad imaginaria. Y entonces, si la raíz cuadrada de menos uno es I, ¿qué quedamos que pasa? Pues justo, si esta es la raíz cuadrada de menos uno, ¿cuánto es I por I? Recuerden la propiedad definitoria de la raíz cuadrada. Quedamos, raíz de X es un número, de tal que, raíz de X por raíz de X, ¿cuánto da? X. Raíz de X por raíz de X da X. I es raíz de menos uno. ¿Cuánto es I por I? I es raíz de menos uno. Por I, ¿qué es raíz de menos uno? O sea, esto es raíz de menos uno por raíz de menos uno. ¿Cuánto es raíz de menos uno por raíz de menos uno? ¿Vale? Menos uno. I cuadrada es menos uno. I cuadrada es menos uno. Y bueno, pues con eso se pueden ya justificar este tipo de cositas, que están aquí. La raíz cuadrada de cuatro es dos, y esta raíz cuadrada de menos uno, es simple y sencillamente I. Entonces, esto es dos I. Nada más que al momento de extraer la raíz cuadrada, quedamos que la raíz cuadrada de cuatro tenía, según este recordatorio, dos soluciones. La positiva, la negativa. Entonces, aquí hay dos soluciones, la positiva y la negativa. La raíz cuadrada de menos cuatro es más dos I, o también menos dos I. Son esas las dos soluciones, que como pueden ver, ya no son soluciones reales. Es natural. Quedamos que raíz cuadrada de menos cuatro, no hay forma alguna, aquí está escrito, no hay forma alguna de que sea un número real. No pueden encontrar un número real que sea el candidato a representar la raíz cuadrada de menos cuatro, pero sí pueden encontrar un número imaginario. ¿Vale? Que les dé la raíz cuadrada de menos cuatro. Entonces, las raíces cuadradas de los negativos en los reales están prohibidas. No se le puede sacar raíz cuadrada a un número negativo en los reales, por esto que discutimos. Pero en los imaginarios, que, bueno, los complejos tienen parte real y parte imaginaria, aquí la parte real es cero, y es parte puramente imaginaria, se dice que es un número puramente imaginario, bueno, ahí sí se puede. En los complejos, sí se pueden sacar las raíces cuadradas de los negativos. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Y ahí están las dos soluciones complejas, o imaginarias puras, puramente imaginarias, ¿vale? Que son el más dos I y el menos dos I. Se pueden verificar, de hecho, que ambas son soluciones, al momento de hacer la multiplicación, y la vamos a hacer acá. Nada más para que, pues, vayan comprendiendo un poquito más, cómo está esto de los I's. ¿Ok? ¿Cómo es esto de los I's? Fíjense cómo, tanto más dos I como menos dos I, son soluciones de raíz cuadrada de menos cuatro. O sea, más dos I por más dos I, da menos cuatro, y menos dos I por menos dos I, también da menos cuatro. Va. Más dos I, aquí lo voy a poner con todo y sin, por más dos I. Más por más, más. ¿Dos por dos? Cuatro. I por I, I cuadrada. ¿Cuánto quedamos que es I cuadrada? Menos uno. Más cuatro por menos uno. ¿Y más cuatro por menos uno? Ahí está. Ahora, menos dos I. Por menos dos I. Menos por menos. Más. Dos por dos. Cuatro. I por I. Quédalo de arriba, ¿va? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bueno. Y entonces, pues, aquí pueden ver un poco de por qué estos números complejos de los que se ha estado hablando un poco, pues son bastante importantes, ¿no? Sí salen, sí ocurren y tienen relevancia cuando quieren resolver este tipo de cosas. ¿Qué más les podemos decir de esto? Es que aquí, esto da para mucho, pero, pues, nos podemos extender de más y no es la idea. A ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Es que aquí hay muchas cosas, ¿saben? A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Bueno, ¿saben qué? Vayan haciendo les puedo dejar uno un poco sencillo. en este no va a estar tan sencillo. es que aquí ya no va a haber mucho más que decir. Ah, bueno, pues pueden sacar raíz cuadrada de algún otro número de menos 16 o cosas de ese estilo. Pero no va a tener ya ahorita mucho chiste, va a ser repetir esto. Ah, lo que sí podemos decir es, por ejemplo, fíjense, esto sí es muy importante, esto que sigue, sí. Potencias de I. ¿De acuerdo? Potencias de I. Fíjense, aquí ponemos una línea punteada. Potencias de I. Vamos a empezar, fíjense cómo va a haber algo muy interesante. ¿Qué tal, Pepe? Les presentamos a Pepe. ¿De acuerdo? Pepe, te presento al grupo, grupo, les presento a Pepe. Bien. Entonces, fíjense, quedamos entonces que I es raíz cuadrada de menos 1, ¿no? I cuadrada, bueno, pues es I por I y quedamos que si I es la raíz cuadrada de menos 1, la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de menos 1, ¿cuánto quedamos que era? Menos 1. Lo hicimos aquí, ¿va? Entonces, esto es menos 1. Ahora, con la I cúbica, la I cúbica se puede hacer de varias maneras, vamos a ponerla como I cuadrada por I. I cuadrada por I es I cúbica, ¿va? I cuadrada por I. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos cuánto es I cuadrada. ¿Cuánto es I cuadrada? Menos 1. E I, pues simplemente I y menos 1 por I. Menos I. Muy bien. Luego, I cuarta. I cuarta la podemos poner como I cúbica por I o como I cuadrada por I cuadrada o como I por I por I por I. Vamos a ponerla que puede ser un poquito más fácil que es I cuadrada por I cuadrada. ¿Por qué? ¿Cuánto es cada una de estas I cuadradas? Menos 1. ¿Y menos 1 por menos 1? ¿Y menos 1? 1 positivo, ¿va? Más 1. ¿Sí están bien? Y luego, a ver, por ejemplo, fíjense, noten un patrón. I quinta, ¿quién va a ser? Menos 1 más I. ¿Sí o no? Porque es I cuarta por I. Así que no lo pongo. I cuarta por I. ¿Cuánto es I cuarta? 1. Por I. Y 1 por I es I. Y sexta, ¿Quién va a ser? Otra vez. I cuarta por I... ¿A la cuánto? Al cuadrado. I cuarta, ¿cuánto es? 1. ¿I cuadrada? Menos 1. ¿1 por menos 1? Vale. I séptima. I cuarta por I cúbica. ¿I cuarta cuánto es? 1. ¿Ya vieron lo que estoy haciendo? Más o menos, ¿ya me agarraron? Bah. 1. I cúbica, ya la tenemos por ahí. Menos I. 1 por menos I. Menos I. Ahora a ustedes les toca decir cuánto es I a la... ejemplo, a la 123. No es difícil. No es difícil. ¿Qué tarea? Pequeña tarea y lo revisamos la próxima vez? ¿O lo hacemos ahorita? Si lo hacemos ahorita, tomamos 20 segundos. A lo mejor les tomo un poquito más a ustedes hacerlo, pero puede valer la pena. ¿Quieren llevárselo? ¿O de una vez? A ver, le maten la mano a quienes de una vez. ¿Quiénes se lo llevan de tarea? Bueno, no se preocupen, lo vamos a hacer de una vez. Ya se las verán en la tarea entonces. Ya se las verán en la tarea. Fíjense, nótense el patrón. Aquí estamos haciendo I cuarta por algo, I cuarta, I cuarta, I cuarta. Vamos comparando todo con I cuarta. Si siguiéramos esto, habría que poner I a la 123 como I cuarta por I cuarta por I cuarta por I cuarta por I cuarta tantas veces como se pueda por I a la 1 o 2 o 3 según sea el caso. ¿Ok? Pero hay que ir poniendo con las I cuartas I cuartas I cuartas I cuartas I cuartas I cuartas ¿Por qué cuánto es I cuarta? Uno. Lo que hay que hacer aquí entonces es buscar el múltiplo de 123 el múltiplo de 4 más cercano a 123 sin que se pase de 123. Los múltiplos de 4 se los recuerdo. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, etc. ¿Cuál es el múltiplo de 4 más cercano a 123 sin pasarse? 120. ¿Por cuánto hay que multiplicar el 4 para llegar al 120? 30. ¿Sí está bien? ¿Y al 120 cuánto le va a faltar para el 123? 3. ¿Sí estamos? Vamos a aplicar propiedades de los exponentes. Este 123 lo vamos a ver como ¿cómo se les ocurre? Con esto del 120. Este 123 ¿cómo lo vamos a ver? Como comparándolo con el 120. Empezamos así 120 más 3 120 más 3 es 123. ¿Va? Y luego separamos aquí esto es y a la 120 por y a la 123. Quedamos que cuando se multiplican los exponentes se suman como lo que está pasando aquí. Entonces esto esto de acá aquí lo ponemos y a la 120 por y a la 3. ¿No? Al momento de multiplicar se suman los exponentes. Y este y a la 120 ¿por cuánto había que multiplicar el 4 para llegar al 120? ¿30? 30. Entonces esto es y a la cuarta ¿a la cuánto? A la 30. Muy bien. Y a la 4 y eso a la 30 para llegar al 120. Y este y a la 3 pues y a la 3. Y a la 3. ¿Cuánto es y a la 4? 1 que es con lo que estamos comparando. Entonces esto de acá me sigo acá arriba es 1 a la 30 1 a la 30 por y cúbica. ¿Y cuánto es 1 a la 30? 1. Entonces esto es 1 por y cúbica y 1 por y cúbica es y cúbica e y cúbica es menos y. Y ahí está. ¿Va? No tiene en realidad dificultad este ejercicio simplemente hay que aplicar un poco de propiedades de los exponentes. Tiene truco. Dificultad no la tiene. Tiene truquito. Poco a poco este tipo de trucos con la práctica se pueden ir entendiendo. ¿De acuerdo? Y los van a ir pues perfeccionando conforme más y más ejercicios hagan. Entonces no se quisieron llevar uno de tarea no se preocupen se van a llevar más de tarea. Para que la próxima vez que digan si se lo quieren llevar uno de tarea se la piensen dos veces antes de decirlo. ¿Va? Este pero se van a llevar tarea de de más cosas para que también puedan pues ahí reafirmar un poco. Y lo hagan con calma y pues puedan tener sueltura en estas cosas. Y hagan sus tareas las tareas más que para evaluarles calificarles y mira estás bien estás mal no se trata de eso se trata de salud se trata de que vayan diciendo a ver esto no se está entendiendo y esto aquí me hace falta reforzar y bueno pues puedan reforzar ¿no? Entonces es la intención ya se les irán ahí dejando. Bueno vamos a borrar todo esto de acá estos números entonces bueno pues ya están las raíces ahí que sacan a los números imaginarios ¿no? a los que tienen la letra esta de I y entonces pues les habíamos comentado hace un momento aunque no lo anotamos pero ya lo habían visto Efraín ya se los había explicado también un número complejo tiene parte real y parte imaginaria ya vieron de dónde salen las partes imaginarias y las partes reales de dónde salen están familiarizados y familiarizadas con ello son los números reales un número complejo tiene estas dos componentes componente imagina componente real componente puramente real componente puramente imaginaria y un número complejo de hecho pues siempre se va a denotar o usualmente siempre se va a denotar de esta manera donde tanto el número A como el número B son reales ¿ok? un número real enteramente real más un número real con un número imaginario se le llama a este parte real se le llama a este parte imaginaria se los voy a poner por aquí la parte real la parte imaginaria hay ocasiones en las que toman a todo esto como la parte imaginaria podrían llegar lo a hacer no se preocupen por eso no tiene gran diferencia entre sí pero bueno la parte imaginaria es esta y los números complejos también tienen operaciones también se suman se restan se multiplican se dividen tienen potencias ya sacamos las varias potencias de un número complejo muy importante el número Y la unidad imaginaria ya sacamos ahí un montonal de potencias tienen raíces también las cuales ya pueden costar un poquito más de trabajo pero de que tienen tienen vamos a empezar a ver operaciones con números complejos y es muy fácil ¿no? ¿cómo se operan los números complejos? ya saben sumar restar, multiplicar dividir números reales eso lo saben hacer o lo deberían de saber hacer ahora operaciones con números complejos y así como a los reales se le pone una R así como doblecita a los números complejos se les pone una letra C así ¿ok? números complejos la suma de números complejos es muy sencilla en realidad voy a hacer un ejemplo nada más uno porque es muy sencilla todas las demás que quieran hacer son análogas 5 más 6Y lo vamos a sumar con 3 menos 4Y ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hay que hacer para sumar estos dos números complejos? sumar las partes reales con las partes reales por un lado y anotarlo en la parte real y sumar las partes imaginarias con las partes imaginarias y anotarlo como la parte imaginaria parte real con parte real parte imaginaria con parte imaginaria eso es todo este se suman es 8 y este 6 y este menos 4 este más 6 y este menos 4 también se suman ¿cuánto da? 2 eso es todo, ¿de acuerdo? suma ¿ok? así se suman la parte real con la parte real la parte imaginaria con la parte imaginaria facilísimo, no hago mayor no hago mayor hincapié en ello la resta también es muy sencilla a la parte real del primero, ahí hay un orden en la resta si no se puede cambiar el orden en la suma se puede cambiar el orden en la resta, ¿verdad que no se puede cambiar el orden? no es lo mismo 2 menos 10 que 10 menos 2 entonces nada más ahí hay que tener cuidado con el orden, pero bueno, en la resta igual a la parte real del primero se le resta la parte real del segundo a la parte imaginaria del primero se le resta la parte imaginaria del segundo es muy sencillo aquí vamos a poner resta ¿qué les parece que restemos este mismo? ok, vamos a restar este mismo este 5 más 6i vamos a restarlo con 3 menos 4i de hecho la manera usual de hacer esto es quitando paréntesis quitamos aquí paréntesis pues esto sigue siendo 5 más 6i y aquí este menos por este más ok, menos 3 y este menos por este menos más 4i y esto se hace con esto y ya 5 menos 3 2 más 6 más 4 10i eso es todo, ¿vale? ¿fácil o difícil? bueno, ahí va la multiplicación ahí va la multiplicación ya multiplicación vamos a multiplicar estos dos aquí lo que hay que hacer es pues como en algebrita ¿no? o sea igual, igual que en algebrita vamos a hacer que este 5 multiplica cada uno de estos dos y luego que este 6i multiplica cada uno de estos primero lo voy a anotar completo para que no haya falla y después empezamos a desarrollar 5 por 3 lo anoto lo anoto, lo anoto, ¿vale? lo anoto y luego 5 por cuánto? por 4i por 4i por menos 4i si quieren una vez le pongo aquí el menos va, ese sí no pasa nada con el menos más por menos menos ok 5 por 4i y luego más por más es más 6i por 3 6i por 3 y luego del 6i por 3 más por menos más por menos menos y hay que dejar anotado 6i por 4i 6i por 4i y ahora sí ya vamos a ir desarrollando toda esta historia y entonces en el desarrollo pues aquí es fácil ¿cuánto es? 15 menos 5 por 4i 20i ¿vale? más por más por más es más 6i por 3 18i menos por más menos por más menos 6 por 4 24 i por i i cuadrada y ahora anótese lo siguiente esto es 15 ¿cuánto es menos 20i más 18i? menos 2i menos 24i cuadrada ¿y cuánto es i cuadrada? no se les olvide menos 1 i cuadrado es menos 1 entonces esto es 15 menos 2i menos 24 por i cuadrada pero i cuadrada es menos 1 ¿si está bien? así que esto es 15 menos 2i más 24 muy bien ¿y cuánto es eso? 15 y 24 39 menos 2i la parte real es 39 la parte imaginaria es menos 2 ya quedó ¿vale? fácil o difícil la multiplicación ¿no? entonces ahí no me importa como habías comentado que no hay números números y números con imaginaria ¿no? si aquí no importa en ese caso que saca una forma de desarrollo si no si no importa si como que lo hice así para poner todo todo el desarrollo digamos un poquito completo y que lo tengan ahí si pero no no importa puedes hacerlo al revés nada más que si cada uno de los dos factores en cada número complejo multiplica cada uno de los dos factores en el otro número complejo en el orden que tú quieras el orden lo decides tú pero cada uno de los dos multiplica cada uno de los otros dos ¿vale? por eso salen los cuatro factores 1, 2, 3 y 4 ya el orden ya tú te lo acomodas puedes salir al revés no importa pero y si como te lo acomodes en el orden siempre que lo hagas bien llegas a lo mismo ¿se ha importado? sí por supuesto ¿vale? de hecho también pequeño paréntesis lo que tú dices en el fondo te lo voy a decir cómo es el producto en los reales ¿importa o no importa el orden? en los números reales ¿el orden de los factores al teleproducto sí o no? en los reales no el orden en los reales no importa es la propiedad de conmutatividad en los reales en los complejos también pasa no importa el orden en el que multipliques vale no hay de qué sí van bien fácil difícil sí ¿seguros? ¿seguras? sí bueno división este sí este es el bueno bueno ni siquiera es el bueno todavía hay uno que se pone más bueno todavía división nada ¿cuánto es? ah ya nada más terminamos este entonces y ya ya para allá dale va división va claro sí no sí 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 nada más terminamos con este y ya no quieres que me aviente la raíz o sí ahí sí me voy a avientar toda la hora si nos avientamos la raíz les aseguro que me aviento todo lo que resta de la hora y muy probablemente ni siquiera terminemos ese sí es un caso interesante sale división este caso este caso el de división ahí lo que hay que hacer es una técnica que vimos hace un momento bueno se puede hacer de varias maneras igual pero hay una técnica que les dije les dije hace un momento por eso les insistí les dije les voy a poner esto con hasta el nombre le pusimos va a estar saliendo y saliendo y saliendo varias veces lo van a ver muchas ocasiones recuerdan que se los dijimos hace como una hora o menos de una hora bueno no tiene ni una hora que les dijimos eso vuelve a salir aquí lo que hay que hacer es multiplicar insisto se puede hacer de varias maneras primero vamos a colocar esto igualito 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 por cuánto se puede multiplicar una cantidad para no alterarla ya no sé cuántas veces hemos dicho eso las que sean las seguiremos diciendo porque esto es muy importante aquí el uno que vamos a utilizar es un uno de tal manera que insistimos el algo que va acá arriba es el mismo algo que va acá abajo y hay que hacer un pequeño truquito para quitar acá abajo la parte pues esto de que es parte real y parte imaginaria y el truquito estándar se los ponemos por aquí es le mencionamos hace un momentito multiplicar por el conjugado ya lo recordaron ¿verdad? no tiene ni una hora que lo vimos ¿el conjugado de quién? el conjugado del de abajo el conjugado del denominador ¿quién es el conjugado de 3 menos 4i? 3 más 4i ¿vale? abajo bueno y arriba también para que esto efectivamente sea un uno ¿qué es lo que va a haber que hacer arriba? va a haber que multiplicar arriba 5 más 6i por 3 más 4i 5 más 6i por 3 más 4i ¿quiénes van a quedar multiplicados abajo? lo anoto antes de hacer el desarrollo con esto que incluso hace rato vimos qué es lo que iba a pasar lo anoto primero para que no se les haga algo raro ¿quiénes se van a multiplicar abajo? 3 menos 4i por 3 más 4i arriba queda esto mismo si quieren lo pongo ¿ya vieron más o menos qué es lo que va a pasar abajo? ¿ya vieron por qué al momento de multiplicar por el conjugado pasa algo que nos gustaría que pasara y que ayuda que ocurra? fíjense ¿qué quedamos que pasaba cuando tenían el producto de dos binomios conjugados? a menos b y en este caso a menos b por a más b a cuadrada más b cuadrada muy bien menos b cuadrada entonces aquí va a quedar el cuadrado de 3 que es 9 menos el cuadrado de 4i que cuánto es 16i cuadrada y ahora esto por qué por qué queríamos que que pasara esto pues porque cuánto es i cuadrada menos 1 ¿sí o no? entonces fíjense arriba ahí está bien vientos por lo de arriba muy bien no importa lo de abajo menos 16 por menos 1 y fíjense ¿qué va a quedar aquí abajito? menos 16 por menos 1 más 16 ¿y eso cuánto es? 25 y es algo muy parecido a lo que vimos en lo de esto de la racionalización de quitar los radicales de la parte de abajo se quedan con un número real en la parte de abajo ya nada más se quedan con un número real en la parte de abajo ya no hay parte real y parte imaginaria hay parte real ¿qué es lo único que falta? falta multiplicar esto de acá arriba que se puede hacer como se puede hacer ya vimos como se puede hacer y va a quedar después de hacer toda esta multiplicación un número parte real parte imaginaria este número real se divide entre 25 queda un número real este número real de menos 2 se divide entre 25 queda un número real también queda la parte real la parte imaginaria y ya quedó el número complejo que es el resultado de esta división ¿vale? entonces ya nada más aquí hay que hacer las cuentas esto para abreviar un poquito el tiempo no lo voy a hacer ahorita todo esto nada más les voy a decir cuánto es 3 por 5 15 6 por 4 24 24 y cuadrada es menos 1 menos 24 más 15 ¿cuánto? muy bien menos 9 y luego 3 por 6 y 18 y 4 y por 5 20 y 20 y y 18 y 38 y entonces aquí es menos 9 más 38 y y y entonces aquí es menos 9 más 38 y entre 25 y entonces esto es menos 9 entre 25 como parte real más 38 entre 25 de parte imaginaria y eso es todo ¿vale? ese caso es interesante también único cosa que les puede dar ahí pues esto es lo del producto con lo de multiplicar por el conjugado pero lo demás son cuentas ¿sí? sí sí porque divide a los dos divide a este aquí está y divide a este también aquí está sí a los dos y ya sí sí es un número complejo que damos que está escrito y ya lo borré una parte real más una parte imaginaria aquí está la parte real y la parte imaginaria si quieren lo pongo esta es la parte real esta es la parte imaginaria ¿va? y con la raíz cuadrada del número complejo se puede hacer este háganlo si quieren no es necesario verlo ¿va? ese sí no pasa nada y pues por el momento de complejos le dejamos hasta aquí se pueden decir un montonal de cosas de números complejos el curso que estábamos dando antes de que nos reprimieran era un curso de números complejos y operaciones con funciones de variable compleja no este que ya no pudimos terminar lamentablemente pero bueno este pues sí se puede decir muchísimo 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 y es muy interesante la verdad es muy muy interesante todo esto de los números complejos podemos dejarla hasta aquí como parte introductoria ¿va? y le cedemos a Efraín entonces ahora sí ¿sí o o me aviento las de Cuxerriman? hola que tal vamos a continuar se acuerdan que la vez anterior estuvimos viendo las gráficas de los polinomios de grado 2 ¿vale? y el día de hoy vamos a recordar un poquito la fórmula general de segundo grado y vamos a interpretar algo de lo que les habíamos preguntado a través de la fórmula general de segundo grado entonces este a ver antes de empezar con las cuentas ¿qué gráfica tiene un polinomio de grado 2? la forma de la gráfica se refiere ¿sí? la parada ¿vale? los que le hicieron así no salvo que apaguen el término de grado 2 si apagas el término de grado 2 regresas a 1 de grado 1 y sabían que las gráficas eran rectas y de hecho parte de la dificultad que les costó trabajo ver era que pasaba cuando ibas apagando ese término a poco a poco la parábola tenía un punto fijo y el otro se iba muy lejos y entonces se empezaba a pegar a una recta ¿se acuerdan de eso? ¿vale? bueno no voy a hacer ahorita de esas ¿vale? pero ¿se acuerdan? a ver lo que sí quiero que les quede claro es la idea de que la gráfica de uno de estos es tengo esta función esta función se llama polinomio de segundo grado en una variable real ¿va? ¿sale? este ¿cuál es la gráfica de esto entonces? una parábola ¿sale? bueno entonces a ver eso suena sencillo pero en serio que hay veces que la gente usa la fórmula de la chicharronera y no sabe eso entonces es importante que sí lo sepan y entonces para algunos a, b y c las parábolas son así y lo que ustedes están buscando son estos dos puntos ¿vale? esas son las raíces de la ecuación ¿qué ecuación? hacer esto igual a cero y la interpretación era ver la intersección con el eje x ¿vale? pero también podía ser que el dibujo quedara así ahora la dibujé para abajo para que no siempre la dibujen para arriba si esto queda así ¿cuántas soluciones o raíces hay? ¿qué pasó aquí? estas dos y aquí hay solo uno ¿cómo puedo llegar de esa a esta? pues imagínense este proceso ¿vale? ¿qué pasa si esta parábola la vas bajando? ¿ah, me está entendiendo? ¿eh? por acá ¿me está entendiendo? ¿qué pasa si esta parábola la van bajando nada más muevan hacia abajo ¿qué le pasa a las intersecciones? se van haciendo así ¿pero qué pasa si cuando la bajas se hace tangente al eje? ¿veó? se pegan tanto que se fusionan en una entonces aquí solo hay una solución y si la bajas otro poquito ¿qué pasa? ¿eo? ¿qué pasa? ¿cuál era la solución? ¿cuál era la solución? oigan llevo varias clases diciéndole que esta interpretación geométrica de resolver ecuaciones ¿quién les da la solución? eso sí quiero que se lo aprenan ¿quién les da la solución? resolver esta ecuación es hacer esto ¿vale? entonces la gráfica de este lado es esta y tú quieres que sea igual a la gráfica del otro lado ¿quién es la gráfica del otro lado? cero ¿quién es la gráfica de cero? ¿quién es la gráfica de cero? ya lo habíamos visto el eje horizontal ¿vale? y entonces esta es la otra gráfica a ver si quieren la pinto de rojo entonces esto igual a lo rojo es pues ver donde lo verde y lo rojo chocan se intersectan ¿va? estas estos dos puntos satisfacen esto ¿sí o no? a ver entonces por favor esa idea en serio dicen ay profe ¿cómo da lata con eso? ¿cómo da lata? pero es muy importante esa idea sí muy importante porque les da una idea geométrica de que es resolver ecuaciones entonces si yo aquí muevo la parábola ¿qué le pasa a la intersección? a ver no voy a pintar la parábola verde y el eje rojo pero aquí cada parábola sería lo verde y la voy moviendo y entonces las soluciones van cambiando las soluciones a la ecuación se van moviendo y de repente se fusionan en una y después a ver estás buscando la intersección de lo verde con lo rojo lo verde se va moviendo hay dos intersecciones a ver es que lo que tienen que imaginarse es una parábola que baje pero no alguien trae un ganchito o algo a ver cómo si me entienden o no me entienden ¿eh? este ándale podría ser con un cable a ver si se deja el cable tienes así una parábola ¿vale? a ver supónense que está bien dibujada ¿no? el chiste es que aquí la vas bajando y los puntos de intersección se van juntando se van juntando de repente se vuelven uno solo y de repente ¿qué pasó ahí? ¿se intersecta o no? no ¿y si no se intersecta ¿hay soluciones o no? ¿eh? ¿hay soluciones o no? no oigan está muy difícil de entender que desaparecieron las intersecciones ¿es una idea muy complicada? a ver digan algo es que está muy ocuposo es que o sea la solución tiene que intersectar pero no la solución es la intersección pero ¿por qué bajas y ya no hay solución? pues porque no se intersectan por eso pero ¿qué es lo que hace que baje la parábola para que ya no haya solución? cambiar estos coeficientes a ver les voy a poner a ver es que el compañero quiere verle así en ejemplos ahorita lo pongo ¿va? a ver pero es que antes de que a ver antes de que me ponga a poner ejemplos quiero que lo vean antes de hacer cualquier cuenta a ver si ven que de repente deja de ver esas dos soluciones ¿si están de acuerdo? bueno esa idea que estamos persiguiendo este es importante y tiene que ver con la fórmula de resolver ecuaciones de segundo grado ¿va? a ver el compañero dice a ver dame un ejemplo porque no te creo bueno a ver este agárrate esta fíjense en esa ecuación mandé lejos a la a o sea la a ya no va a variar porque la dejé constante igual a uno la c si va a variar y la b la hice cero entonces solo varía la c si se acuerdan en el espacio de tres parámetros de estos que le habíamos puesto no me acuerdo si le había puesto a bueno no importa si no le había puesto así ya no me acuerdo b y c entonces que pasa hago ahí igual a uno b igual a cero y me muevo sobre esta línea eso es lo que voy a hacer ¿están de acuerdo? a ver ¿qué pasa si hago c igual a uno? si hago c igual a uno entonces tengo esto x cuadrada más uno igual a cero ¿cuál es la gráfica de esto? x cuadrada una parábola con el origen en el uno a ver acuérdense que esta era la suma de estas dos la x cuadrada era esta y luego tenías que sumarle la constante uno ¿qué le...? la persona más fuerte ¿ah no se ve? va gracias así ahí está la x cuadrada y luego hay que subirla uno ¿si o no? eso lo vimos despacito ¿vale? la subes la subes uno la subo uno a ver aquí tendría que subirla bien el dibujo a lo mejor no me sale tan bien ahí está supónganse que ahí está bien hecho ¿si o no? esta parábola es esta ¿intersecta al eje x? no ahora fíjate ¿es culpa del uno? no tanto si le hubiera sumado un medio ¿se o no? esta sería al un medio ¿esta tiene intersecta al eje? tampoco más un cuarto intersecta al eje entonces pongan atención si yo le sumo un número positivo por pequeño que sea esta parábola que intersectaba solo en un punto deja de intersectar al eje ¿si o no? eso ¿cómo lo veo con respecto a lo que estaban haciendo con Juan Manuel? fíjate voy a hacer esta que está más bonita x cuadrada más uno igual a cero ¿sale? ¿qué hacen para resolver eso si lo quieren hacer de la manera algebraica? ¿por qué? porque pasas este a ver ahorita voy a interpretar que es esto geométricamente pero lo que hacen es x cuadrada pasas este del otro lado y te queda así ¿si o no? si y luego viene justo lo que estaba explicando Juan que explicamos el otro día buscas un número que elevado al cuadrado te dé menos uno y si se acuerdan de la interpretación geométrica del producto de números complejos que había que sumar el ángulo habíamos quedado que este número que estaba en el eje imaginario a distancia uno le llamábamos y si lo multiplicábamos como tenía tamaño uno les decíamos que el tamaño por el tamaño era uno por uno te quedaba de tamaño uno y el ángulo era noventa más noventa entonces y por y quedaba el producto en menos uno ¿si se acuerdan? y también menos y a ver eso lo hicimos ¿por qué? porque menos y era este si lo multiplican por sí mismo hay que sumar estos tres ángulos rectos más tres ángulos rectos son seis ángulos rectos si caes acá ¿si se acuerdan de eso o no? bueno y si no les gusta a mí me gusta geométricamente si no les gusta lo que les dijo Juan Manuel a ver pues tú despéjale ¿no? y ahí es lo que estaban viendo con Juan Manuel sale pero aquí hay que tener cuidado porque aquí hay dos y la raíz de menos uno es y entonces x es igual a más menos y y bueno aquí coincide ¿por qué? porque lo que yo les digo es que este es i y este de aquí abajo es menos i ¿sale? y si este lo multiplico por sí mismo usando la regla geométrica de multiplicación de números complejos lo que tenías que hacer es multiplicar el tamaño de un número por el tamaño del otro pero si estoy multiplicando el mismo entonces el tamaño del número pero como está en la circunferencia unitaria el tamaño era uno por uno el resultado es de tamaño uno o sea el resultado de la multiplicación cae de nuevo en la circunferencia unitaria lo único que tengo que hacer es ver cuál es el ángulo y el ángulo iba a ser la suma de los ángulos de los números que intervienen en el producto como estoy multiplicando este que tiene ángulo de 90 por el mismo otro ángulo de 90 90 más 90 daba 180 entonces este por este cae acá este es el menos 1 satisface la ecuación y este cuyo ángulo hasta hicimos la resta acuérdense 3 veces 90 da 270 lo multiplicaban por 2 daba 540 le restabas 360 y la resta era 180 bueno me gusta más con ángulos rectos 270 ¿cuántos ángulos rectos son? 3 y si agarras este ángulo y lo sumas con el mismo son 3 4 5 6 y vuelves a caer en menos 1 ahí están las dos raíces bueno esto nomás era para conectar con Juan Manuel pero a ver entonces pongan atención en la película real tú te subes a esta y ya no ves ninguna solución ¿sale? desaparecieron los puntos ¿sí o no? aguas desaparecieron los puntos si tú los dibujas en el plano ¿vale? ¿sí o no? ¿se acuerdan que les había dicho que esos puntos no desaparecían si los veías en otro lado? ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? a ver esto nada más lo recuerdo ¿se acuerdan de eso o no? ajá a ver les va a ver esta idea se las voy a tener que decir varias veces el análogo a pintar esta curvita es un atentado contra su CPU ¿por qué? porque cuando pasas a ver esta función de tal manera que puedan aparecer estos números es verla como función de números complejos si la quieres ver como función de números complejos la gráfica en lugar de vivir en R cruce R vive en C cruce pero este C era un plano y bueno lo pongo de cierta manera y este era otro pero entonces la gráfica vivía en el producto cartesiano de un plano por un plano el plano es R2 el otro plano es R2 ¿dónde vivía la gráfica? ¿ya se acordaron? en R4 y la gráfica además iba a ser no una curva porque aquí el dominio es una curva aquí el dominio va a ser un plano es decir a cada número complejo le asigna su cuadrado bueno entonces la gráfica ahora es una superficie bueno si ustedes interpretan esto lo que sucede es que allá esos puntos nunca desaparecen siempre están ahí lo que pasa es que no están esta es una pared a ver pónganme atención en esta idea a ver si me la entienden pues estas ideas se vayan quedando estás en R4 pero si tú agarras esta recta y esta recta estás en una pared de dos dimensiones metida en un espacio más grande entonces lo que sucede es que aquí en esta ecuación los puntos de intersección no están en esa pared están por allá afuera a ver si me entendieron esa idea o sea tienes el análogo a esto esta idea a ver pónganme atención la idea esta idea como se extiende acá esta es una curva y pasa a ser una superficie y esta es una recta y esta pasa a ser un plano es el plano complejo de acá esta es una superficie ¿sale? y entonces ahora sí a ver si me entienden esa superficie vive un espacio más grandote cuando se porta bien esa superficie sus soluciones las pueden ver en esta pared ¿sale? pero de repente se salen de esa pared y entonces el habitante de esa pared dice ya no hay soluciones ¿qué pasa? esta la empujan tantito para arriba y el habitante de esa pared dice ya no hay ya no hay intersección de esta parábola con esta ¿qué pasa? que en este mundo más grande esas soluciones se salen de esa pared ahora está fácil decirlo pero difícil de imaginarse ¿sale? si quieren luego recuerdo este tema y les hago una versión chafa de lo que está pasando ¿sale? o sea una versión chafa en tres dimensiones se puede motivar pero ahorita no es el caso todo eso porque el compañero dijo a ver yo quiero ver qué pasa cuando no hay soluciones y si hay soluciones a ver ¿agarraron donde este ejemplo? entonces si esta parábola en lugar de poner un más uno pongo un menos uno y automáticamente por poquito que la bajes hay dos soluciones bueno entonces nos vamos acá ¿sale? pongan atención a esta idea para C positivos ¿cuántas soluciones? a ver agárrate un punto arriba C positivo C positivo era avienta la parábola para arriba el habitante de la pared que están acostumbrados dice hay nanitas se fueron las intersecciones ya no hay ¿me entendieron? a ver ¿se acuerdan que les había dejado de tarea que pintaran? ¿qué les gusta para que no haya solución rojo? así como de que está prohibido bueno si tú te agarras cualquiera que sea positivo para arriba no hay soluciones si te agarras el cero ¿cuántas soluciones hay? una porque estás en este le voy a poner blanco si es verde blanco y rojo el blanco el blanco o en medio así como la bandera va a ver la bandera y ahora si la C es negativa hay dos soluciones bueno fíjense que les estoy resolviendo parte de su tarea ¿por qué parte de su tarea? porque yo les dije a ver agarran como un artista tienen tres brochas blanca verde y roja ay perdón va a parecer que le ando pintando ahí está blanca verde y roja va lo que tienen que ir a hacer es preguntarle a todos los puntos de este espacio oiga punto usted tiene un A un B y un C lo pones aquí A, B y C su gráfica es una parábola dependiendo de cómo esté la parábola puede ser como esta que intersecta dos veces como esta que intersecta solo uno o como esta que no intersecta dependiendo de lo que sea su comportamiento ah bueno pues intersecta dos veces la pone en verde el puntito lo pone en verde si intersecta solo una vez lo pone en blanco y si no intersecta lo pone en rojo acuérdense eso de que no intersecta es por nuestra culpa de que solo estamos viendo esta pared porque si vieran las cosas en los números complejos que ya están manejando con Juan Manuel la gráfica se volvería más rebelde y más grande y sería una superficie por ahí en R4 y se valdría que esta superficie intersecte en este plano en dos puntos pero que creen que esos puntos no los ven en esta pared andan por ahí en otro lado va bueno fin del resumen ya les hice la tarea para esta recta están de acuerdo ahora cuanto tiempo queda es que no me va a dar tiempo les iba a motivar ya se acabó ah si falta todavía 5 minutos ¿qué pasó? no, no entiendo perdón bueno ¿cómo? ya nos dejaron por los abogados para mañana corta no bueno a ver no me importan los abogados por 5 minutos es que nos citan otra vez en el reclusorio a una audiencia nos siguen fabricando en fin este pero yo soy conchudo este no tengo nada que temer a ver lo que quiero acabar este si voy a acabar con esto no lo voy a hacer nada más acuérdense ¿cuál es la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado? a ver vamos a agarrar a los compas de ese trío Ingesu a ver el que dijo Ingesu que trae a ver quien trae el que no trae gorra ¿cuál es la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado? no ahí no hay ninguna fórmula hasta el momento bueno a ver que te ayuden tus compas ¿cuál es la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado? bueno ¿cuál es la fórmula chicharronera? oigan no así se la te tienen que ir a pulir a ver era una que era menos b más menos raíz cuadrada de 2 ¿de quién? ¿quién va aquí? b cuadrada menos ¿cuál es la base? ajá y entonces fíjense les ponen ahí de repente hay varias notaciones les pueden poner x1 coma x2 o x1 coma 2 en fin no importa el chiste es que aquí hay dos valores ¿de dónde salen los dos valores? de aquí miren te vas con más y llegas a un resultado te vas con menos y llegas a otro resultado ahora rápidamente a ver yo lo que quiero es que vean e interpreten esta misteriosa raíz con algo que ya vieron miren aquí pasaba algo raro ¿por qué? porque las soluciones se salían de la pared que ven y se van al mundo místico de cuatro dimensiones ¿qué les parece? que sustituyan a igual a 1 c igual a 1 y b igual a 0 porque son los valores de a, b y c para este polinomio ¿sí o no? bueno sustituyan váyanme dictando a igual a 1 entonces es 4 por 1 4 ¿cuánto vale c? c vale 1 entonces aquí lo voy a poner aquí abajo lo que hay adentro de la raíz es b cuadrada ¿cuánto vale? 0 ¿no? ¿sí o no? 0 luego ¿cuánto era esto? 4 a vale 1 c vale 1 ¿cuánto vale esto? bueno y si quieren hago todo pero ya ahí va a brincar la cosa ¿aquí cuánto valía b? 0 0 ¿vale? ¿cuánto vale a? bueno ¿qué pasa con esto? ya llegaron ahí al terreno que les explicó Juan Manuel ¿quién es la raíz de menos 4? si tú te quedas en este mundo de los reales no hay no hay así como bueno no sé si ya hayan visto el programa ese está viejito no hay mano no hay raíces ¿va? ¿sí o no? ¿están de acuerdo? bueno pero como Juan Manuel si les dijo que esto se puede resolver pues bueno entonces 0 menos 4 es la raíz de menos 4 ya no lo voy a hacer porque nos se nos va a acabar el tiempo pero este menos 4 si saben que la raíz de menos 1 es i entonces puedes hacer lo que decía Juan de sacar un pedacito es la raíz de 4 por menos 1 pero la raíz de 4 es 2 a ver esto quedaría así el 0 más menos y aquí entre 2 y aquí te queda la raíz de 4 es 2 por la raíz de menos 1 ¿sale? pero esto aquí entre 2 pero esto es i entonces te va a quedar ¿vale? que era algo que ya sabíamos ¿no? pero dense cuenta que ahí me fui con puros pasos algebraicos y era algo que ya sabíamos acá pero ¿qué pasa? que las soluciones fíjate que esta pared es una recta de este plano pero todo lo que está fuera de esa recta no lo ves cuando estás en esta pared entonces ahí el i y el menos i es salirte de esta línea y por eso no las ves ¿va? bueno con esto voy a acabar si ustedes en la fórmula de la chicharronera les da aquí negativo como acá tienen que pintar ese punto de este color no hay solución en esta pared ¿no? pero entonces pintan esos puntos de este color ahora pongan atención en esto el más menos si haces que esto sea cero el más menos se va a la se va a la chingada ¿por qué? más menos cero pues es cero entonces cuando b cuadrada menos 4 ac es cero se están fusionando las soluciones y cuando b cuadrada menos 4 ac es positivo va a haber dos entonces este número discrimina el punto en el sentido de que o lo pintas verde o lo pintas blanco o lo pintas rojo dependiendo de b cuadrada menos 4 ac si es mayor que cero igual a cero menor que cero este número se llama discriminante bueno con ayuda de esto que les acabo de platicar podrían ir a pintar los puntitos de ese espacio de tres dimensiones y ahí les va una trampa metan en GeoGebra a ver alguien que use GeoGebra y va a hacer un punto esta sobre su calificación del curso que de que se ríen este cuate es el que separa una región verde de la región roja ahí en GeoGebra pongan esto a ver que les sale y nos vemos la próxima y nos vemos aquí nos vamos porque ya está aquí el profesor con el pendiente va bueno si nos